Hola amiguitos, soy Homero Bolivianito. ¡Dou! Soy como Homero, pero sacrifiqué a Maggie este año por la Pachamama. ¡Pachamama! Pero para que me vaya bien en la verdulería. Y por último, agua potable. Mmm, limpia y fresca agua potable. ¡Uuuh! Oh, y también por un poco de coca. Pero que no se entere en marcha, porque si no me va a dar una patada en la psiquipanca. ¡Oh, Homero!